Música Amigos televidentes de todo el país sean bienvenidos a su informativo semanal Mirada Internacional transmitido por el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Durante los próximos 30 minutos usted se informará de la manera más resumida y precisa sobre los sucesos que ocurren en el ámbito internacional Iniciamos con la información en Mirada Internacional El presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció la terminación del controvertido programa de la Agencia de Seguridad Nacional para la recolección de metadatos telefónicos El mandatario pidió además que el programa cambie por uno que considere las preocupaciones de privacidad y libertades civiles Veamos El presidente Barack Obama anunció el fin del controvertido programa de la Agencia de Seguridad Nacional para la recolección de metadatos telefónicos Tal como ahora existe Obama dijo además que ha pedido que el programa de inteligencia para recolectar información Cambie a uno que considere las preocupaciones de privacidad y libertades civiles Dentro de la reforma a la Agencia de Seguridad Nacional Obama fijó como regla que su gobierno no reunirá información con el propósito de suprimir o aumentar la crítica o la disidencia O perjudicar a las personas basados en su origen étnico, raza, sexo, orientación sexual o religión El mandatario también presentó un documento durante un discurso sobre las nuevas reglas de vigilancia El cual incluye una guía que indica que su gobierno garantizará el respeto a la privacidad de forma equitativa El presidente de Estados Unidos aseguró que se tardará años en evaluar el impacto de las filtraciones del ex analista estadounidense Snowden El alcance del espionaje telefónico y por correo electrónico de la NSA Que se dio a conocer en 2013 causó indignación a los defensores de derechos civiles Y movió a elementos clave del Congreso de ambos partidos estadounidenses a ponderar cambios en la ley de seguridad nacional Después de varias semanas ausente, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reaparece en un acto público La mandataria, quien fue duramente criticada por su retiro temporal, anunció en el acto la ejecución de un programa destinado a jóvenes que no trabajan ni estudian Sin hacer mención a los problemas de inflación ni a los recientes cortes de luz que han afectado a Argentina Cristina Fernández reaparece en un acto público Entre vítores y cánticos de un grupo de seguidores de la presidenta, Fernández utilizó su aparición para anunciar el programa PROGRESAR Destinado a entregar recursos para que jóvenes de entre 18 a 25 años y que no estudien ni trabajen, pueden hacerlo Los beneficiados del mencionado plan recibirán unos 80 dólares mensuales de subsidio a cambio de estudiar en escuelas públicas Pienso que muchos de los problemas que atraviesan nuestros jóvenes es la pérdida de las esperanzas Señaló la mandataria al explicar las motivaciones del anuncio El gobierno de Venezuela anunció la eliminación del dólar preferencial para algunos sectores El vicepresidente de área económica del país, Rafael Ramírez, negó que los anuncios correspondan a una devaluación Más detalles en la siguiente nota El gobierno de Venezuela anunció medidas para contrarrestar el mercado de divisas porque el dólar en las palabras del propio gobierno está fuera de control El vicepresidente del área económica del país, Rafael Ramírez, anunció dos planes para las divisas y las importaciones Ramírez habló de un nuevo sistema de bandas cambiarias que irán fluctuando y atendiendo a las subastas con el fin de tener un equilibrio en las divisas Esto no es una evolución, esto es un sistema cambiario distinto que tiene bandas Y el Estado sigue utilizando su tasa preferencial y la capacidad que tenemos de ingresar divisas a la nación para atender el 80% de las necesidades reales de este país Una nueva ola de frío se registró en Estados Unidos y Canadá con temperatura de aproximadamente 30 grados bajo cero Varios estados de los países norteamericanos fueron declarados en emergencia Ampliamos la información en la siguiente nota Una nueva ola de frío se registró en el noreste de los Estados Unidos y el territorio del centro y este de Canadá con temperaturas de 30 grados bajo cero En Estados Unidos, ciudades como Nueva York y Washington registraron cotas históricas de nieve acumulada en un solo día Una situación que obligó a cerrar las oficinas del gobierno federal, escuelas y cancelar más de 3.000 vuelos Seguimos con más información Un fuerte sismo de 6,2 grados se registró en Nueva Zelanda, sacudiendo edificios y dejando sin electricidad a miles de personas El epicentro se ubicó a unos 110 kilómetros al noreste de Wellington, la capital del país Y tuvo una profundidad de unos 28 kilómetros Un sismo de 6,2 grados remeció el sur de la isla del norte de Nueva Zelanda Este pasado lunes, sacudiendo edificios y dejando sin electricidad a miles de personas También tiró la escultura de un águila que aparece en una escena del Hobbit La cual estaba expuesta en uno de los aeropuertos más importantes del país El epicentro del sismo se ubicó a unos 110 kilómetros al noreste de Wellington, la capital del país Y tuvo una profundidad de unos 28 kilómetros, así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos La magnitud se estimó inicialmente 6,3 grados, pero no hubo reportes de víctimas Cerca de 5.600 personas en la región rural al norte de Wellington se quedaron sin electricidad Informó el operador de la red de energía PowerCon Y siguiendo en el país insular, ahora les contamos que docenas de ballenas fueron rescatadas Después de quedar varadas en una playa en Nueva Zelanda Equipos de voluntarios regresaron a aguas más profundas a 40 de los mamíferos Veamos Docenas de ballenas piloto han sido rescatadas después de quedar varadas en Farwell Spit, Nueva Zelanda 53 de los animales habían sido descubiertos alrededor de la playa después de nadar hasta la orilla Así lo mencionó John Mason del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda Equipos de voluntarios regresaron a aguas más profundas a 40 de las ballenas piloto Y la mayoría de ellas parecían estar bien, aunque al parecer 10 estaban en riesgo Esta fue la quinta varada más grande en días recientes en la bahía Dejando al menos a 22 de los animales muertos Aproximadamente 300 delfines y ballenas encallan en las costas del país cada año De acuerdo con Project Yonang, un grupo sin fines de lucro que busca rescatar y proteger a los mamíferos marinos El peor encallamiento de Nueva Zelanda ocurrió en 1918 cuando cerca de mil ballenas quedaron asiladas en Long Beach En las islas de Chadham que están situadas a cientos de kilómetros de la costa este del país Regresamos con más información Probablemente alrededor de la estrella HD 142527 en la constelación de Lobo Se estaría formando un sistema planetario gigantesco Las observaciones han sido realizadas a través del ALMA, el mayor proyecto astronómico del mundo Conozca más de este descubrimiento a continuación Un grupo de astrónomos japoneses ha logrado obtener evidencias claras de que alrededor de una estrella joven La HD 142527 en la constelación de Lobo se está formando un sistema planetario gigantesco Las observaciones han sido realizadas a través del ALMA, el mayor proyecto astronómico del mundo Las imágenes mostraron que las partículas de polvo cósmico El material del que están compuestos los planetas están colisionando entre sí Y están dando vueltas alrededor de la estrella en forma de un anillo asimétrico Al medir la densidad de polvo en la parte más densa del anillo Los científicos japoneses concluyeron que existe una probabilidad muy alta de que se trate De un proceso activo de formación de protoplanetas Cabe destacar que la zona de formación planetaria se encuentra muy lejos de la estrella central A unas 150 unidades astronómicas Cinco veces más que la distancia entre Neptuno y el Sol Es la primera evidencia en la historia de la astronomía De que los protoplanetas pueden formarse a largas distancias de sus estrellas Científicos escoceses han recibido una subvención de 400 mil dólares Para desarrollar un láser infrarrojo que puede detectar pequeños planetas orbitando estrellas En sistemas solares lejanos Si los ensayos tienen éxito el dispositivo será instalado en el telescopio europeo más poderoso del mundo Cuyo objetivo es investigar los misterios del universo Actualmente los telescopios pueden detectar planetas del tamaño de Júpiter en otros sistemas solares Mediante la detección del bamboleo en las ondas de luz a medida que orbitan sus estrellas Sin embargo el equipo astronómico no es lo suficientemente sensible Como para encontrar algunos planetas similares a la Tierra que puedan albergar vida Cambiando de tema ahora les contamos que Google está desarrollando unos lentes de contacto inteligentes Que miden los niveles de glucosa en las lágrimas de los diabéticos Esta iniciativa se da con el objetivo de poder ayudar a eliminar una de las más desagradables Y molestas rutinas diarias de los diabéticos Google está desarrollando unos lentes de contacto inteligentes Que miden los niveles de glucosa en las lágrimas de los diabéticos Si todo sale bien, la nueva aventura de Google podría ayudar a eliminar Una de las más desagradables y molestosas rutinas diarias de los diabéticos A las personas que padecen de diabetes se les dificulta controlar el nivel de azúcar en su torrente sanguíneo Por lo que necesitan monitorear sus niveles de glucosa Normalmente lo hacen al pincharse con pequeñas lancetas Aplicar la sangre en tiras reactivas y colocarlas en un lector electrónico Los lentes de contacto inteligentes de Google tienen el potencial De hacer que el proceso de controlar los niveles de glucosa en la sangre sean menos invasivos Además, contiene diminutos chips inalámbricos y sensores de glucosa en medio de los dos lentes Pueden medir los niveles de azúcar en sangre una vez por segundo Y Google está trabajando en poner luces LED dentro de ellos Las cuales emitirán una señal cuando estos niveles estuvieran muy bajos o muy altos Los circuitos electrónicos en los lentes son tan diminutos que parecen ser pequeñas manchitas de brillo Así lo afirmó Google La antena inalámbrica es más delgada que una hebra de cabello humano Los lentes todavía están en fase de pruebas y no están listos para el público general Google ha llevado a cabo estudios clínicos de investigación Y la compañía está en conversación con la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos El proyecto de Google de los lentes de contacto no es el primer intento por construir esta tecnología Durante muchos años, científicos han investigado si otros fluidos corporales, entre ellos las lágrimas Podrían ser usados para medir los niveles de glucosa Una empresa china planea construir una réplica de tamaño real del buque de vapor Titanic Completado con una simulación del choque con el iceberg en un parque temático en China El modelo de 165 millones de dólares será una de las principales atracciones El cual también ofrecerá un museo dedicado a la tragedia marítima de 1912 Una playa artificial, baños turcos y lo que se conoce como cine en 6D Está programado que el parque abra en el año 2016 Pasando al cine, los aficionados a Superman y Batman tendrán que esperar otros dos años Antes de ver a los dos superhéroes en una misma cinta Warner Brothers decidió retrasar el lanzamiento de la película Que hasta ahora no tiene nombre al 6 de mayo del 2016 La producción dirigida por Seth Snyder estaba programada para presentarse el 17 de julio del 2015 Pero ahora la película de Peter Pan ocupará esta fecha Henry Cavill retomará su papel de Superman Mientras que Ben Affleck interpretará el personaje de Batman Bien amigos, hemos llegado al final de su informativo Mirada Internacional Transmitido desde las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Fue un gusto haber compartido 30 minutos de información junto a ustedes Agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima emisión de Mirada Internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!